En nuestra empresa nos dedicamos a todo lo relacionado con la organización de congresos para empresas, colegios profesionales y asociaciones. Y cuando decimos todo, es todo. Desde la selección de proveedores de servicios, hasta la gestión legal de los congresos, la gestión legal de los sistemas interactivos para las votaciones, la contratación de servicios de catering o la inscripción de los asistentes o el mantenimiento de las páginas web. Actualmente somos cinco personas. Trabajamos como un equipo. Somos muy resolutivos. Pero la verdad, éramos un pequeño caos. No teníamos un servidor central en el que residiera la información con la que trabajábamos. Cada uno guardaba los documentos con los que trabajaba en su disco duro. Compartíamos carpetas para que los demás pudieran verlos. Hacíamos copias de seguridad cuando nos acordábamos. Al final, ya no sabíamos quién tenía la última versión y hasta perdíamos ficheros. Nos dimos cuenta de que estábamos maltratando lo más valioso que teníamos en la empresa. La información de nuestra cartera de clientes. Una hoja de cálculo con números de cuentas bancarias por un lado, los asistentes inscritos al siguiente congreso en otro fichero en un pendrive, reservas de hoteles pendientes de confirmación en el correo electrónico. No podíamos seguir así. El secreto de nuestro éxito se puede resumir en tres conceptos. Calidad de servicio, atención al cliente y ahora también seguridad de la información. La experiencia nos ha enseñado que debemos proteger la información de nuestros clientes. Gestionamos las inscripciones de los asistentes al congreso. Gestionamos la asistencia de los exponentes. Llevamos a cabo acciones de difusión. Damos acceso online a los contenidos y a los cursos. Facturamos en nombre de la empresa que promueve el congreso. Protegemos su información como si fuera nuestra. ¿Cómo? Utilizamos protocolos seguros en las webs que creamos para los congresos, para las inscripciones online y para el acceso a contenidos. Utilizamos pasarelas de pagos seguras. Cumplimos escrupulosamente con los requisitos de la LOPD. Formalizamos acuerdos de confidencialidad con nuestros proveedores. Firmamos contratos con los proveedores que nos prestan servicios. Así, nosotros podemos comprometernos con nuestros clientes. Estamos contentos. Las cosas nos van bien. Acabamos de contratar a otra persona. Seguimos siendo un equipo. Pero un equipo seguro.